Y solo porque vagué por el desierto hasta que te encontré Me diste el cobijo bajo una palmera Me diste de beber si algo no sale bien Serás mi constante Solo porque no doy detalles y vivo como un rey Sé reconocer mi palacio dejaré Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Y solo porque curaste mis heridas y tu anatomía O en mi medicina hay remedio para todos Mi bálsamo del Perú Si algo no sale bien Serás mi constante Soy porque este es el mejor de todos los posibles Accidentes del azar, opción infalible Y hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás El problema jamás Si algo no sale bien Hoy te dejo a ti para estar en mi vida Te dejo cada día consciente y libremente Mi amor no sea un problema jamás El problema jamás Muchísimas gracias, californianos Un verdadero placer cantar para todos ustedes Hasta siempre, no se olviden de nosotros Robert Casvianos